tengo este poco x3 nfc actualizado a miui 14 y le he instalado magisk para tener permisos root y añadirle funciones que no tendria sin root, bueno pues en este video te voy a mostrar la mejor aplicacion que puedes instalar si tienes root con la que podremos instalar un monton de modulos para optimizar tu telefono al maximo y si no tienes root quedate hasta el final porque vas a ver lo que te estas perdiendo como poner la tasa de refresco de la pantalla a valores que no soporta originalmente tu telefono para ahorrar bateria fijaos que solo permite 60 o 120 hercios y lo tengo en 30 o lo contrario evitar que android te baje la frecuencia de 120 hercios a 60 hercios al entrar en un juego asi que podremos mantener esos 120 hercios en muchos juegos y aplicaciones antes de tocar frecuencias de pantalla y optimizar el telefono vamos a empezar por el principio magisk permite instalar modulos para optimizar el telefono o lo que quieras hacer pero solo te permite desde el almacenamiento hay algunos modulos que no se pueden instalar desde magisk aunque tengas el archivo del modulo en el telefono porque magisk lleva un tiempo desactualizado por lo que la comunidad esta creando por su cuenta aplicaciones que digamos compensan esa falta de actualizaciones voy a ir a una web como apk mirror y voy a descargar fox magisk module asi que descargo este archivo apk que se instala como un apk cualquiera evidentemente funciona con permisos root asi que le damos root y en esta ventana dejamos todo asi como veis y bajamos hasta el boton finish que te abrirá una nueva ventana de la aplicacion desde aqui tambien podemos instalar modulos desde un archivo que tengamos almacenado en el telefono pero ademas hay un mundo de modulos que podemos descargar desde internet hay de todo tipo y la verdad que da para hacer muchos videos deja en los comentarios si quereis algun video sobre modulos y que tipo de modulo quereis que instale para controlar las frecuencias de pantalla y optimizar el telefono primero voy a instalar bassinbox que es como un complemento que necesita muchas aplicaciones que tocan las configuraciones de sistema asi que lo instalo y aqui pide reiniciar pero aun no lo voy a reiniciar ahora si vamos a instalar un modulo de optimizacion y como hay muchos directamente voy a la lupa y busco stratosfera aqui lo tengo y al pulsar en instalar no te lo instala sino que te envia a la pagina web del desarrollador aqui pasamos el captcha que por cierto cualquier dia hago un video sobre los captcha mas absurdos y bueno instalo directamente el modulo y aqui no acaba todo porque este modulo se instala en dos pasos este es el primero asi que hay que esperar un poco y te aparece para reiniciar reiniciamos y aqui entramos en fox modulos y desde aqui tambien podemos desinstalar los modulos si no quieres usarlo mas en este caso damos en instalar y reiniciamos de nuevo en este segundo reinicio empezara a aparecer mensajitos que te muestra el modulo eso significa que ya se instalo correctamente y para cambiar las configuraciones de este modulo entramos en la aplicacion thermux que es una consola de comandos que esta gratis en playstore y escribimos este comando su barra c espacio strp menu para mas comodidad no tienes que teclear siempre el comando para acceder a las opciones porque cuando ya has entrado una vez desde las flechas te aparecen los ultimos comandos que has introducido el modulo tiene muchas opciones de configuracion como el modo gaming que aparece con el numero 5 todas las configuraciones tienen al comienzo un numero o letras por ejemplo voy a entrar en la configuracion de la cpu asi que pongo cpuc y aqui me da a elegir entre el gobernor para por ejemplo conservar la bateria y arriba esta performance para el maximo rendimiento todos los cambios que vayamos haciendo aparecen como en un resumen arriba del todo y asi podremos saber que cambios llevamos hechos para cambiar la frecuencia antes voy a poner este marcador de fps que me gusta un poco mas que el marcador de fps de las opciones de desarrollo de miui 14 pero vamos que basicamente es casi lo mismo uno que otro fijaos que esos 120 hercios cambian al entrar en el gestor de aplicaciones recientes y bajan a 90 hercios si pongo 120 hercios en el modulo y pulso intro lo logico seria que se mantuvieran esos 120 hercios pero no lo hace bueno pues casi de casualidad me he dado cuenta que si le pongo una frecuencia ahora despues de poner 120 hercios le pones 46 hercios o la frecuencia mas baja que te aparezca en tu telefono entonces se mantiene en 120 hercios si no te entra la configuracion de 120 hercios reinicia el telefono y como vemos ahora con este simple truco se queda y puedo entrar en muchos juegos a 120 hercios bueno pues el modulo esta muy bien espero comentarios sobre que tipo de modulo os gustaria que instalara nos vemos en el proximo video